Vamos allá Dicen que estoy debilitado Me han querido tumbar pero sigo parado Gracias a Dios mío porque tú estás a mi lado Y yo no temeré, no, yo no temeré Salty y yo, todo lo puedo en Cristo 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 Yo toco mi herpa y cuando la toco lo malo tiene que humil Mi herpa la voz en conjunto con lo que ella me permite escribir A lo malo le echemos a un lado, no hay tiempo para malgastar Así que si esta es lo malo Mi vida comienza a arreglar La fortaleza viene de aquel que más grande que tu pro El mundo te dice no fueste pero Dios te dice no tema Mis tenis son de marca pero más me marca la marca de su tema Mejor salte del camino, sigo con mi papá, no quiero un problema En valle de sombría es muerte pero tranquilo caminamos Esto no se trata de suerte, si es con Cristo con quien andamos Tenga pa' subirme, yo quiero que Saltillo grite bien fuerte Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Y esto lo puedo yo en mi Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Usted me escucha Me escuchan bien, amigas Chequense Por eso cuando salgo pa' la calle Busco diferente a esta gente Que no tiene mente Que no está presente Ya realmente encuentro lo que digo Pero ya está escrito Y si yo lo digo Lo recibo en el motivo Para recortarle Todo lo que por mí ha hecho Porque me saco allí Cuando yo estaba en mi lecho Y a pesar de todo el niño Que otra vida había hecho El pecado fue sacando Poco a poco de mi pecho Mucha gente me pregunta Por qué si de esta manera Y si yo supiera el que lidera Mi carrera No me hubiera mentir No es lo que el enemigo Quiera hacer lo que Cristo Quiera porque es más grande que tú Él ya lo quiere destruirte Quiere arruinarte Quiere acabarte Pero hoy yo voy a demostrarte Que es nada mejor Que estar con Jesús Aquel que se entregó En aquella cruz Aquel que resucitó Para que fuera a salvo tú Así que Estamos ready pa' brincar Uno, dos, uno, dos Que me fortalece Todos los puestos Que me fortalece Todos los puestos Que me fortalece Todos los puestos Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Dos, tres Brincando 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 Yeah, yeah, yeah Vamos a descaer Vamos, vamos, vamos Allá, 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 allá Hasta aquí me plato Que el Señor los bendiga